Barcelona y Liga de Quito arrancarán mañana miércoles la fase final por el título de 2020 con la asistencia del VAR y ambos sin la presencia de aficionados por la persistencia de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador. Las propuestas de juego son muy conocidas por uno y otro técnico, pues desde el año pasado disputaron dos finales de la Copa Ecuador, la ganó el uruguayo Pablo Repeto con Liga, el argentino Fabián Bustos se tomó la revancha ganándole en forma histórica el campeonato ecuatoriano con Delfín. Mientras Repeto continúa en Liga, Bustos se pasó a Barcelona y armó una poderosa plantilla con la que procurará repetir la hazaña del 2019. Bueno, nos conocemos mucho, va a ser nuestra tercera final, seguidas, es un muy buen entrenador que sabe muy bien lo que quieren sus equipos y obviamente debe tener analizado muy bien lo que nosotros también somos. Debido a las quejas permanentes de los directivos y entrenadores de los clubes por supuestos malos arbitrajes, con aseveraciones hasta ahora comprobadas de supuestos actos de corrupción, los organismos competentes brindarán seguridad con la presencia del VAR en ambos partidos.